La tarde del lunes 29 de abril, vecinos de uno de los condominios de residenciales San José en San José Pinula se sorprendieron al ver a una persona sin camisa caminando en el techo de una de las viviendas del sector. Uno de los vecinos, observando la acción sospechosa del individuo, decidió investigar y lo sorprendió tratando de sustraer pertenencias de la familia que habita en la vivienda. Luego de esto, alertaron a la Policía Nacional Civil de San José Pinula y al destacamento del Ejército Nacional para entregar al individuo. Al lugar se hizo presente la dueña de la casa, quien presentó formalmente la denuncia y las autoridades procedieron a esposarlo para ser llevado a la subestación local y luego a Torre de Tribunales para realizar los trámites que corresponden al caso. En reiteradas ocasiones, vecinos de estos sectores han sido víctimas de robos tanto en sus viviendas como en sus vehículos, por lo que si usted observa acciones sospechosas, denúncielo a las autoridades. Para San José Pinula, reporta Notivisión 42.